Los peruanos tenemos la costumbre de comer una de las tentaciones culinarias más célebres, pues somos tentados a caer en su exquisito sabor. Hablamos de las ricas salchipapas y hamburguesas, un platillo que nos acompaña desde hace muchos años a todos los peruanos. Estos platillos han evolucionado con el tiempo, así como también la creatividad peruana, pues existe gran variedad a la hora de prepararlos, desde el tradicional con salchicha, con pollo, carne y chancho, los que están pensados en cada cliente y en cada tipo de bolsillos, hasta la tendencia ahora de ponerle queso derretido encima. De hecho este concepto que utilizamos en Quiso es el cheese raclette, el cual consiste en poner el queso fundido en unas racleteras para que se fundan y luego el queso lo ponemos directamente a los platos. En eso consiste el concepto y de hecho es simple y a la vez muy rico y algo novedoso. A cualquier persona del mundo le encanta el queso en sus diferentes variedades y lo que hicimos fue tomar el gusto de la gente, que muchísima gente le gusta el queso y servirlo de otra manera, con este concepto del cheese raclette que ya existe, como te dije, y lo que hicimos fue adaptarlo. Salchicha y papas son los ingredientes principales de la salchipapa y del pan con hamburguesa es el tomate y la lechuga, siempre acompañada de sus variadas cremas. ¿Te imaginas una de estas delicias sin alguno de sus ingredientes? Hay quienes prefieren la hamburguesa clásica, otros que apuestan por acompañarla de plátano frito, tocino, con una buena porción de papas fritas. César, coméntanos un poco más sobre la hamburguesa, ¿hamburguesa de qué? Así es, sería nuestro plato estrella. Bueno, es una hamburguesa que tiene 180 gramos, utilizamos un pan de una panadería muy conocida, que es muy rico también, con ajonjoli negro y blanco, las papas, como te comenté, también son guayros, le ponemos el queso tanto a la hamburguesa como a las papas, utilizamos vegetales frescos con lechuga y el tomate, y hace esta hamburguesa que sea muy sabrosa. Popular en distintos países de Sudamérica, como Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, por su gran sabor, sigue conquistando diversos públicos sin importar la edad. Bueno pasajero, si te animas, ya sabes qué platillo pedir este fin de semana, o si prefieres, conviértete en un chef con tu propia receta de hamburguesas y salchipapas.